¿Qué es lo que se atiende en el Hospital San Javier? Y el liderazgo del equipo directivo del hospital por hacer las cosas bien. Básicamente implica que hubo una entidad externa que evaluó los procesos de este establecimiento y dio fe de que efectivamente han incorporado las prácticas más seguras a la atención asistencial. Esto es parte de un proceso en el cual hemos estado embarcados como sistema de salud desde hace casi una década y que tiene prácticamente el 100% de los establecimientos de mayor complejidad ya acreditados. Esto no se acaba aquí, esto es bonito, en tres años más tienen que volver a acreditar y además como comunidad hospitalaria y también en su relación con la comunidad usuaria tienen que ver en qué otras cosas se pueden ir mejorando. El trato del usuario, el manejo del reclamo, el manejo de la insatisfacción. Hay una serie de desafíos que nosotros estamos seguros que lo van a poder asumir bien puesto que ya demostraron con la acreditación que están para las mejores cosas. El trabajo fue arduo porque correspondió preparar a todas las personas, no tanto profesionales sino que también todo el personal y hacer toda esta logística de lo que corresponde a la presentación misma. Y eso mismo, finalmente cuando ya nos presentamos, estábamos ya preparados de un año en la preparación misma de cómo lo íbamos a hacer. Entonces, finalmente son estos varios años de paso, digamos, lento en un inicio y que ahora finalmente nos lleva a este éxito. Teníamos la convicción y la seguridad de que íbamos a acreditar por toda la operación que habíamos hecho no con el porcentaje que logramos, pero ya veníamos trabajando a nivel de región en el Servicio de los Mables siempre nos hace estas evaluaciones cruzadas y trimestrales así que es un tremendo apoyo. Y ya los hospitales también que ya han acreditado hemos compartido experiencia y ya teníamos pensado qué íbamos a hacer para poder guardar la documentación o qué cosas nuevas íbamos a implementar después de acreditado. Es importante entender que un proceso de acreditación no es un mero trámite. Es un proceso donde el hospital tiene que demostrar que tiene las competencias para entregar prestaciones de calidad, para evitar que los pacientes sean sometidos a mayores riesgos, asociados a los que ya tienen con sus propias enfermedades, asociados a los que hay con la práctica de la medicina. Y entonces hoy día lo hemos logrado, lo hemos logrado bien, ha sido un proceso muy madurado. Uno también podría decir hoy tuvo un traspié seguro, los traspíes mejoran en términos de que hoy día estamos más tranquilos, estamos seguros, los residentes de San Javier pueden estar seguros de que su hospital está a la altura, responde con los estándares y eso al final es lo que importa. Nosotros estamos muy contentos y muy orgullosos de venir a felicitar a los funcionarios de este hospital. Lo que han logrado ellos no es nada de fácil, han logrado acreditar, eso significa que demostraron ante una entidad externa de expertos que los vino a evaluar, el cómo en este hospital se están implementando las prácticas más seguras para atender bien, con alta calidad, a todos los vecinos de San Javier. Y eso es muy importante porque además este hospital logró un porcentaje de cumplimiento de los más altos del país. Bueno, decirle a nuestra comunidad, a la gente de la tierra cocomiana que su hospital de San Javier es un hospital que hace bien las cosas. Tenemos mucho que crecer, tenemos mucho que aprender, tenemos mucho que mejorar. Estamos en esa tarea y así lo vamos a ir haciendo a través de los tiempos.